¡Hola seguidores! Estás viendo un nuevo vídeo en el canal Servstat en español. Me llamo Lucy y hoy os traigo un vídeo muy interesante sobre cómo funciona el algoritmo de agrupamiento de palabras clave en Servstat. Herramienta de agrupamiento es una de las funcionalidades que permite dividir frases para ver qué frases pueden estar posicionados en la misma página. Ahora, el matemático Kelvin nos explicará cómo funciona el algoritmo. Hola chicos, mi nombre es Kelvin, soy matemático en Servstat y hoy os cuento cómo funciona la herramienta de agrupamiento. Supongamos que queréis agrupar algunas cosas en la misma página, por ejemplo portátiles o ordenadores, para esto poder realizar el agrupamiento. La mayoría de los servicios lo hacen de la manera siguiente, encuentran objetos con mayor volumen de búsqueda y para cada uno buscan otros que tienen los mismos resultados en la búsqueda. Por ejemplo, para un portátil podría ser un ordenador o netbook. Por otro lado, para lo que se asocia con la peluquería puede ser tijeras, cepillos o perfumes. Proponen una heurística en la cual el que tiene mayor volumen de búsqueda se convierte en el centro del guapo. Nosotros creemos que esto no es exactamente así. Puede haber unas cuantas solicitudes que forman un grupo, su núcle. Os contamos cómo hemos hecho el agrupamiento en Servstat. Sí, lo que estás viendo aquí es matriz de adyacencia. Ella muestra cuantas URL comunes hay en los resultados de búsqueda para diferentes objetos. Por ejemplo, el objeto con el mismo, por supuesto, tienen la misma cantidad de URL en los resultados. Pero en algunos objetos similares, por ejemplo netbook o portátil, pueden haber seis o menos. En dos tipos de bicicletas también habrá muchos, pero en algunos objetos lejanos habrá poco. Ahora vamos a producir la reproducción de anchura de cinta basándose en el algoritmo de Jan Chekanovski, que nos permite dividir nuestras solicitudes a grupos. Después de aplicar el algoritmo de Jan Chekanovski en la matriz de adyacencia obtenemos lo siguiente. Como podemos ver, todos los objetos que se parecen están cerca y en la matriz de adyacencia se ve de siguiente manera. Todos los objetos que tienen un gran número de SERPs se encuentran a lo largo de la diagonal principal de la matriz de adyacencia. Y los grupos se pueden formar de la siguiente manera. Por ejemplo, el grupo de portátiles, ordenadores, teléfonos móviles, objetos de peluquería o bicicletas. Después de eso no nos hemos quedado satisfechos si proponemos la creación de agrupamiento jerárquico. Ayudará al usuario a buscar más cómodo los objetos que necesita y trabajar con el agrupamiento de la interfaz de SERPs. Los grupos que tienen un tema común como electrónica se agrupan en un supercluster. Y lo mismo sucede para toda la categoría de productos. Esto ayuda al usuario a encontrar más cómodo las palabras que necesita y trabajar con grupos, reagrupándolos en la interfaz. Después de que hemos realizado el diagnóstico de la matriz de adyacencia por el método de Jan Chekanovski, tenemos que dividir las frases a grupos. Para esto, se le propone al usuario elegir la fuerza de enlace y el tipo de agrupamiento, hard o soft. Fuerza de enlace muestra cuántas URLs comunes deberían de tener un par de palabras clave en el mismo grupo y hard o soft muestran cómo se van a combinar los grupos. Primero veamos tipo hard o soft. Agrupamiento hard requiere que todas las palabras clave en el mismo grupo tienen que tener en común, como mínimo, P URLs comunes. Por otro lado, agrupamiento soft no es tan estricto y da la posibilidad de no tener las URL en común con algunas palabras clave. De este modo, agrupación hard hace que los grupos sean más específicos en la temática y tienen menos palabras clave, pero estos grupos son exactos. soft recopila a grupos con significado más amplio, P es la cantidad de URL comunes en un grupo. Bueno, eso es todo sobre la herramienta de agrupamiento de palabras clave. Más información podéis encontrar en nuestro blog, os he dejado un enlace en la descripción del vídeo. También os he dejado enlace para solicitar la demostración personal si queréis conocer la herramienta mejor. Gracias por ver este vídeo y hasta pronto. ¡Gracias! .